Porque mereces ser feliz, toda la vida junto a mi Y mi universo, ya eres tu Oye bonita William Castro, para ti bonita Llegaste para mi, sin motivo ni razón Sentiste lo que yo, tenía en el corazón No llores ya mi amor, yo te cuidaré Porque mereces ser feliz, toda la vida junto a mi Te lo prometo Vida, vida de mi vida Tu linda carita, me tiene enamorado Quiero que sepas, que te amo tanto Soy aforra a tu lado, porque a mi lado estás Y no te puedo negar, mi corazón es tuyo Contigo, no existe un final Amor Llegaste para mi, sin motivo ni razón Sentiste lo que yo, tenía en el corazón No llores ya mi amor, yo te cuidaré Porque mereces ser feliz, toda la vida junto a mi Escúchame mi amor Vida, vida de mi vida Tu linda carita, tu linda carita, me tiene enamorado Quiero que sepas, que te amo tanto Soy afortunado, porque a mi lado estás Vida, vida de mi vida Tu linda carita, me tiene enamorado Quiero que sepas, que te amo tanto Soy afortunado, porque a mi lado estás Y no te puedo negar, mi corazón es tuyo William Castro Para ti bonita M Music M Music M Music M Music M Music Gracias por ver el video.